¿Qué hay en Lely Studios? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 65, si no me equivoco, con el Nothing in Forest del bosque de la Premier League. El Nothing in Forest de Carlos Reynoso Jr., este entrenador carismático que no dañaría ni una mosca, pero sí la dañaría con el equipo que ha formado en el mercado de fichajes. Hoy estamos subiendo video en lugar de la serie con el Real Madrid, por si no lo han visto, estoy analizando los posibles fichajes de esta serie y por eso hoy tenemos Nothing in Forest. Dos, va a ser tres videos en menos de cinco días del Nothing in Forest, como en los viejos tiempos y ahora seguimos luchando la Premier League y en esta ocasión el cuadro número 1 se tiene que enfrentar al Stoke City. Los países rivales que nos vamos a enfrentar infinitamente en esta serie y vamos a comenzar con el equipo número 1 con este duro equipo que es el Stoke City que sale con mucho cuadro de lupo, el ponce de gala para enfrentar a los líderes de la Premier League. Sin más preámbulos nos vamos de lleno al gameplay y esta es la primera jugada. Gamboa lanzándose en ofensiva, votándose, que va a ser lateral por derecha, costarricense el remate, el palo le dice que no el balón cae en posición de Roberts, not gracias el escocés, conexión escocesa, Ryan Gold remata, gol de Ryan Gold, pero que... No, viejo, esta animación me encanta, me encanta que ahí te vayas a celebrar, te vayas con la finta, aunque ya que la has visto muchas veces sabes que te la van a marcar como falta porque la animación se pone un poco extraña. Se puede trabajar mucho más con esto, vamos a ver con esto estas nuevas cosas que ha puesto Pro Evolution Soccer para el Pro Evolution Soccer 16, que tanto puede mejorar el FIFA, pero que tanto puede mejorar James Wilson, que está hecho un animal, está hecho on fire, está hecho on fire, está on fire, delantero de élite rentable. Invictos, por favor, vean mis videos, no se crean leales youtubers, si lo llegan a ver, que genial, ¿no? Cuarto gol de la temporada para James Wilson, que siempre la segunda mitad de las temporadas es cuando él y Gold aparecen cada vez más aquí en el fondo. El Insecarius demostrando, ah no, perdón, este es Hope, confusión, los dos son güeritos, casi casi se visten igual, tienen la misma complexión física con las uñas de los dedos, con las uñas de los dedos de la mano. Bueno, voy a decirlo para que no suene tan feo, y van aquí a Gamboa equivocándose, sacó ese balón Hope, y ahora otra vez Hope en una, y ¡oh! Lo que se acaba de comer el Stokes, siguiente jugada, Víctor Guanyama, encuentra Robert Snodgrass, pero Végovich ahora haciendo un atajadón espectacular. El partido se va a ir 1 a 0, gana el Nottingham Forest, en un partido muy complicado definitivamente, pero pudimos salir avantes, y de inmediato nos tenemos que concentrar, porque aquí estamos jugando nuestro partido pendiente, y en el partido de la siguiente fecha, en el orden común en el que estaba planeada la temporada de la Barclays Premier League, nos tenemos que enfrentar a uno de los némesis de Don Carlino Reynoso, a Carlos Reynoso Jr., todos los equipos son complicados y tienen que enfrentarlos de la misma manera, pero a Don Carlino Reynoso Jr., el Manchester United, los Red Devils, visitan a The Tricky Trees, a The Forest, a The Reds, es más de Liverpool, pero es un cuadro impresionante, el del Manchester United, el que puede montar en la realidad, ya se fue presentado Memphis Depay, ahora nos enfrentamos al quinto lugar, así se para el Nottingham Forest, cuadro de lujo, el once de gala con Mario M. Fellaini y André Shirley, que llegaron en este mercado de fichajes de invierno, para ser en este uno de los mejores cuadros en Europa, que está buscando ganarlo todo de ser posible, y el público está animado, el público está contento, está soñando, vamos a ver cómo se para el Manchester United de este glitch, o no sé cómo llamarlo, de Anders Lindergaard, siendo el titular sobre André, sobre André, sobre David De Gea, de ahí en más, un equipazo con Miralem Pjanic, Ander Herrera y Blaise Matuidi en la media cancha, imagínense eso en la realidad, Raheem Sterling roba el balón, con la relación que tiene el posiblemente ex jugador de Liverpool, busca a Danny Ings, el lobo que se eleva por los cielos, pero Anders Lindergaard muy bien en el fondo, y era André Shirley, disculpen, André Shirley elevándose por los cielos, aquí ven el brinco de Shirley, espectacular, muy bien Lindergaard en el fondo, que en teoría debe ser Valdés, pero bueno, digamos que es Lindergaard, mira Lempianic toca con Wayne Rooney, y Wayne Rooney remata mientras estaba cayendo al suelo, gol del Manchester United, el público se lleva las manos a la cabeza, no pueden creer que el Manchester United anota primero, esto es peligro definitivamente, onceavo gol en la temporada para Wayne Rooney, pero en el minuto cuarenta y dos vean André Shirley, la jugada que está generando por la banda de la izquierda, no pierdan de vista al lobo Ings, el centro elevado, no sale Lindergaard, gol de Danny Ings, así lo anota el lobo que sigue estando on fire, delantero de élite este que es Danny Ings, y así lo celebra con Shirley, que ya lleva dos asistencias en dos partidos, qué crack ha sido Shirley, Redmond ya no podía asistir, pero Shirley lo hace con facilidad, y Danny Ings anota su gol número 19 de la temporada, uno a uno en el marcador, segundo tiempo, tiro libre para el Nottingham Forest, es Kieran Tripper, quien remata, André Shirley, que no solo lleva dos asistencias, ahora anota su primer gol, en la cancha de Nottingham Forest, en el Kuwait City Ground, así André Shirley se eleva, que ya había avisado en el primer tiempo, ahora deja parado al Lindergaard, André Shirley con su quinto gol de la temporada, qué fichajazo ha sido, André Shirley ataca el Manchester United, pero ahora sí en el fondo, el lince Karius haciendo un lance sensacional, Bart Finn, este jugador del Colonia, que remataba, pero muy atento, Loris Karius con sus reflejos del lince, con sus reflejos felinos, Matuidi no lo puede creer, ataca el Manchester United, Bart Finn remata, en el fondo Karius, el contrarremate de Phil Jones, ojo que empata al minuto 89 el Manchester United, Fergie Time en su momento, no sé si se ve para qué es el Fergie Time, pero del 80 para adelante, era cuando el Manchester United se iba perdiendo, o empatando, normalmente anotaba y empataba o ganaba el partido, Fergie Time, y era mucho la suerte esto del Manchester United, pero aquí el balón lo gana Víctor Guanyama, que entró de cambio, el balón para el Niño Oro, que también entró de cambio, que hace el Niño Oro, la individual por la banda de la izquierda, perfilándose la barrida, ¡GOLT! 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 De Ryan Gold, el público se vuelve loco, el Nostia Forrest está sacando la victoria en el último minuto, y así lo grita, lo celebra la afición, lo celebra Ryan Gold, todo el equipo, Carlos Reynoso Jr. hace un José Mourinho y corre hasta la banda para celebrar con sus compañeros, celebrar con sus muchachos, mira Lempianich, no lo puede creer, la jugada individual de Gold, la barrida muy a destiempo de Phil Jones, nada que hacer para Lindergaard, segundo gol de la temporada en la Premier League para Ryan Gold, y el partido va para The Tricky Trees, para el Nostia Forrest de Carlos Reynoso Jr., Evans, celebrando casi casi en la cara de su exequipo, celebrando como si hubieran ganado la Champions League, Ander Herrera no lo puede creer, 3 a 2, le ganamos en un partido lleno de emociones al Manchester United, pero de inmediato tenemos que cambiar el chip, porque tenemos que enfrentar en la ida de la UEFA Champions League al Borussia Dortmund, a quien nos enfrentáramos en nuestro debut en la Champions League la temporada pasada, hoy nos volvemos a topar con el BVB de Eden Hazard, de Marco Reus, de Jakub Blasikowski, de Aubameyang, de Immobile, de Dender, de Gundogan, de Biedenfeller, de Subotich, de Hummels, pero nosotros también somos poderosos, y ojo que salen de titulares Sinclair y Gold, se lesionó a Raheem Sterling, 3 semanas fuera, una baja muy sensible para el Nottingham Forest, perder a Raheem Sterling, y Ander Schürrle estaba suspendido para este partido, así que no lo pudimos utilizar, así que salen de inicio el Niño Oro, y sale el Héroe de Wembley, el Capitán, y así se para el Borussia Dortmund, y sí, por si no me creían, ahí está Eden Hazard, con el Borussia Dortmund, Marco Reus en la banca, imagínense si esto fuera real, pero nos vamos de lleno al partido, primer jugador Sinclair en Feline, y encontrando a Clement Grenier, de excelente temporada, el francés del centro, espectacular, el contrarremate va a ser de Dan Ings, hubiera sido mejor que hubiera sido asistencia para Clement Grenier, pero pues bueno, Dan Ings, en donde tiene que estar un 9 en el área, atento a los rebotes, atento a cualquier cosa, vemos el pase de Grenier, era espectacular, parecía un tiro a gol, es desviado, y Dan Ings, con la suerte de que debe tener un delantero, tercer gol en la Champions League, para él, ataca el Borussia Dortmund, Gundogan con Eden Hazard, con su velocidad, con su cambio de ritmo, el remate, en la boca del área, y gol de Eden Hazard, nada que hacer para el Inse Carius, en su regreso Eden Hazard, no a Inglaterra, qué buen gol de Hazard, qué buen gol simplemente de este jugador, espectacular, cuarto gol en la temporada del Belga, pero ahora ataca el Borussia Dortmund, este Seydou Dumbia, que remata, ¡le haya quemarró para el Inse Carius! Le habían desviado el balón, pero sus reflejos felinos, evitan la caída de la puerta, del Nofian Forest, vemos que es reflejos de Carius, simplemente espectacular, y vean a Fellaini, Fellaini, ahora es Jordan Henderson, con el balón que va a recortar, va a buscar aquí en el Lobo Ings, que pueda ser Ings, de espaldas al arco, busca a Kieran Tripper, preparen, apunten, fuego, ¡gol de Kieran Tripper! Leales youtuberos, si no me equivoco, este es el primer gol de Tripper, con la camisa, con la camiseta, con el jersey, como ustedes le digan, en su respectivo país, del Nothingham Forest, y qué forma, de ser así, qué forma, de anotar tu primer gol, ¿no? 1 a 1 en la Champions League, de fuera del área, ¿cómo bajó ese balón? Qué golazo de Kieran Tripper, que yo sé que Dan Ings y Tripper, no tienen su cara, recuerden que este modo carrera, lo inicié cuando salió el FIFA, y tengo las primeras actualizaciones, de plantillas, así que no tengo las caras, que actualizaron, de los recién ascendidos, de la Premier League, que bueno, ya Pittsburgh Rangers, y Burnley volvieron a descender, pero Tripper e Ings, tienen su cara de verdad, por aquí el remate, en el travesaño, ataca el Borussia Dortmund, aquí recuperamos el balón, lo siguiente en el Borussia Dortmund, en el Insecario, ya que se perdió Marco Reus, increíble, increíble, lo de Marco Reus, no, 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 tenían el empate, y obviamente el segundo gol, de visitante, pero eso no le basta, al Borussia Dortmund, gana el Nothing and Forest, y tienen la esperanza, atentos, tenemos que ir al Signal, y Duna Park, a enfrentar, al Borussia Dortmund, la vuelta, nos anotaron gol, como visitante, pero qué golazo, de los dos, ex Burnley, qué, qué curioso, no, qué interesante, obviamente terminamos con una línea de cinco, no la acomodé, pueden ver a Fellaini, prácticamente de lateral, por izquierda, así luce la tabla, seis puntos, le llevamos al Chelsea, recordando que tenemos un partido pendiente, contra, bueno, no es pendiente, pero nos tenemos que enfrentar, una segunda ocasión, en Stamford Bridge, al Chelsea, ese va a ser un partido, importantísimo, ojo, con lo que se viene en esta serie, y mientras vemos los mejores anotadores, asistidores, y las metas imbatidas, en la Premier League, y en la Champions League, y a los youtuberos, esta temporada está siendo simplemente espectacular, muchos preguntan, qué sucede con esta serie, cuando terminemos esta temporada, lo dicho, dicho está, y dije que se tienen que jugar, mínimo cuatro temporadas, con el Nothing on Forest, si ganamos la Champions League, definitivamente jugaremos, la quinta temporada, para hacer lo que se hizo, en algún momento, y ganar los dos títulos, al hilo, como el Nothing on Forest, de no ser así, pues simplemente, ya se los dejaré a ustedes, que decidan, que si cerramos esta serie, si nos concentramos de lleno, con el Real Madrid, o abandonar al Real Madrid, si no ganamos los tres títulos, todo eso lo iremos decidiendo, pero por lo pronto, no se preocupen, y disfruten las series, lealizados, muchas gracias, por todo su apoyo, y muchas gracias, por disfrutar de las series, obviamente, lealiz, youtuberos, eso es todo, yo por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, si eres nuevo en el canal, y te gustó el contenido, te invito a que te suscribas, para ver contenido como este, y más, y te invito que si ya estás suscrito, que invites a tus amigos, a que conozcan, KC Deportes, esta comunidad futbolística, deportiva, que cada vez crece más, y más, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olviden comer frutas y verduras, como diría el alcalde de Cuernavaca, y ahí nos alemos.